Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Maggie. Es el turno ahora para que nos cuente cuál es el libro que cambió su vida. El libro que cambió mi vida fue la de Lina de los Huevos de Oro porque ahí aprendí a no ser ambicioso. Muy bien. Es el libro, ya nos lo han comentado otros compañeros también. Por lo visto es un libro muy interesante que sí deja mensajes. Entonces, tú aprendiste que no hay que ser avaricioso. ¿Hay otro mensaje que te deje o es el único del cual trata el libro? Que también no seamos tan tacaños. Muy bien. ¿Qué les dirías a tus compañeros que no han leído este libro? ¿Cómo los convencerías de que lo hagan? ¿Por qué? Porque es muy interesante y también pueden aprender muchas cosas para ir leyéndolo. ¿Crees que se aburren tus compañeros de leer este libro? No, porque es muy divertido que lean mis libros, más cuando te interesa el segundo. Muy bien. ¿Algo que le quieras decir a tus compañeros para despedirte? Que lo lean, que siempre aprendan el mensaje que les da. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? No. Muy bien. Ella fue Maggie en el libro que cambió su vida. Gracias. Adiós.